¿Y si pudiera convertir su pizarra existente en una pizarra táctil en menos de 15 minutos? Usted puede hacerlo con el kit de pizarra interactiva táctil Mimeo Frame de BoxLight. Sin taladrar, cortar ni ensuciar, obtiene interactividad táctil con 10 puntos de toque simultáneos. Mimeo Frame es un producto único en su tipo. Por ejemplo, usted crea una pizarra táctil simplemente ensamblando cuatro piezas de aluminio blanco, creando un marco que se une a su pizarra con cinta de alta resistencia incluida, sin perder espacio valioso de la pizarra. Mimeo Frame se coloca sobre su pizarra existente. Usted decide cuándo es el mejor momento para usar sus marcadores o utilizar la superficie digital con interactividad táctil. La instalación es simple. Primero, cargue el software Mimeo Studio en la computadora del profesor. Ahora, conecte Mimeo Frame a la computadora del profesor utilizando el cable suministrado y ejecute Mimeo Studio. Todo lo que necesita es un rápido proceso de calibración y ya está funcionando. Esa pizarra y proyector convencionales se han convertido en una pantalla táctil interactiva con tecnología infrarroja Touch 360 de BoxLight que admite 10 toques simultáneos con la velocidad de un rayo. Touch 360 garantiza que los estudiantes puedan trabajar hombro a hombro, por debajo o encima del otro capturando cada toque y trazo. Mimeo Frame incluye nuestro software Mimeo Studio para la creación de lecciones, actividades de colaboración y evaluación. Y Mimeo Studio incluye una licencia de Mimeo Mobile para tres dispositivos que permite el control remoto completo de iPads, tabletas Android, Chromebooks y computadoras Mac o Windows. La licencia completa opcional de Mimeo Mobile permite usar todos los dispositivos de estudiante y de profesor existentes en una aula para actividades de evaluación, colaboración e interactividad. Abre archivos Smart, Promethean y PowerPoint a nivel de objeto, lo que significa que puede usar su contenido interactivo existente. Mimeo Frame es la solución más nueva en el aula digital de BoxLight. Proporcionamos la línea de soluciones tecnológicas más amplia para profesores y escuelas disponible en la actualidad. Ayudamos a los profesores a desempeñar aún mejor su trabajo al involucrar a sus alumnos y mejorar los resultados académicos. Conozca lo que el salón de clases puede ser con BoxLight.